Más de dos semanas de bombardeos y una invasión terrestre que deja cientos de muertos en la franja de Gaza. Estados Unidos, fiel aliado de Israel, se quedó solo al votar en contra de una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que condenó en los términos más firmes la amplia, sistemática y total violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los territorios palestinos ocupados desde el comienzo de esta crisis hace un mes. Respeto por la vida de los civiles, incluyendo niños, debe ser la consideración más importante. No respetar estos principios puede constituir la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Este jueves, un ataque israelí contra una escuela de la ONU acabó con la vida de más de 15 personas, entre ellas varios trabajadores del organismo internacional. Mientras tanto, en Estados Unidos continúan las protestas. En esta ocasión han puesto el acento en los millones de dólares en ayuda militar que cada año fluyen de Estados Unidos a la fuerza ocupante. Es una vergüenza, especialmente por la pobreza que hay en Estados Unidos. Yo soy palestino americano y pago mis impuestos aquí, que luego sirven para pagar las armas israelíes. Israel no puede recibir dinero si se dedica a violar los derechos humanos, tal como ha establecido las Naciones Unidas. Israel recibe 3.000 millones de dólares cada año. Es el mayor receptor de ayuda externa estadounidense desde hace 30 años. Armas y dinero. Esto es terrible para los Estados Unidos. No hay razón para financiar de esta manera tan generosa a Israel que comete abusos de los derechos humanos. En esta protesta se vivieron momentos de gran emoción cuando se leyeron en alto los nombres de cada uno de los niños de Gaza que han muerto en las últimas semanas. José Manuel Rodríguez, Hispan TV, Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias!